Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. Bien, continuamos entonces con los verbos irregulares. En esta oportunidad vamos a hacer el quiz que ya todos conocemos, ¿cierto? Cada vez que repasamos cinco verbos vamos y hacemos un pequeño quiz. El pequeño quiz tiene un pequeño cambio que les va a sorprender tal vez porque está todo hecho en inglés. Ya creo que estamos en un momento en el cual ya podemos entender algunas palabras en inglés. Así que lo vamos a ver acá, la forma en que he desarrollado este pequeño quiz. Primero que todo el título, ¿cierto? Irregular Verbs Quiz, ¿cierto? Y luego dice Choose the correct verb. Eso yo creo que está claro, el verbo Choose, ¿cierto? Que forma parte de los verbos irregulares. Ya creo que todos lo saben porque hemos hecho antes otros pequeños quiz donde aparece la palabra, el verbo Choose. Y correct es casi en español y verb también, ¿verdad? Por lo tanto es muy fácil. Ahora, la número uno dice lo siguiente. To make someone stop sleeping. Esto, a ver, aquí obviamente está en inglés la pregunta y las alternativas también evidentemente están en inglés. Entonces, quería algo así como, por ejemplo, you must correct, I mean, sorry, you must do, you must read first, you must read the question. Like this one here, like this one here, like to make someone stop sleeping. Then you need to choose which one of all those verbs there are the correct one. We have the letter A with the verb brain. We have the letter B with the word be. And you have the letter C with the word, or with the verb, awake. Now, you need to choose which one is the correct one. Algo así es como lo que vamos a ir haciendo de a poco. Don't worry about it. This is going to be very easy. Así que, por lo tanto, esa mitad de inglés y mitad de español es para ir acostumbrándonos de a poco a el acento, o la forma en que se dicen las palabras en inglés. Quiero hacer un alcance en el tema del acento. Ya que hubo una inquietud alguna vez de una persona que comentó sobre la pronunciación de las palabras en inglés. Existen dos formas de uno poder aprender inglés hablado. Una es cuando la persona es extranjera, pero no tiene totalmente su base completamente en español. Ya que se va de muy pequeño. Por ejemplo, hablemos de estudiantes que tienen entre 10 a 12 años. 10 a 12 años. Ellos no tienen una formación completa y total todavía de su propio idioma español. Por lo tanto, lo que les queda al llegar al país de habla inglesa, Australia, England o United States, ellos toman esa base y la van adquiriendo en su acento así de on, en su manera de hablar, de decir las cosas. Cuando el estudiante es pequeño y llega a esos países a esa edad, ya que toma educación básica y media donde va a adquirir el acento más adecuado y más de acuerdo al lugar donde está viviendo. Sin embargo, aquellas personas que ya tienen su formación base en español, no es un requisito tan importante que tengan que hablar exactamente como una persona nativa de Estados Unidos, Inglaterra o de Australia, sino que se haga entender que es lo más importante. No se le pide a la persona que hable como un inglés nativo, como una persona que haya nacido allá. No, pero sí se requiere de que la palabra se entienda. Por ejemplo, se nota mucho en los países asiáticos como en los países de India o Pakistán o Afganistán, donde ellos tienen su propio acento. Sin embargo, ellos hablan bien inglés, pero con su acento natal. Es decir, usan su acento natal para hablar en inglés. Por lo tanto, no va a ser evidentemente un inglés nativo. Y es por esto que no es tan importante el hecho de que sea exactamente igual a una persona que haya nacido en aquellos países de los países de los países de habla inglesa. Pero lo importante es que se entienda. Muy bien, como me explayé mucho, se me pasaron las primeras preguntas. Pero evidentemente la vamos a aquí, por ejemplo, vamos a tomar la número 6. Así que tenemos entonces. ¿Cuál de las alternativas es la correcta? ¿La letra A, la letra B o la letra C? Entonces, ahora tenemos que entender la explicación, la definición básica, por supuesto, del verbo para poder conseguir la respuesta exacta. Obtain in exchange for payment. Puede ser bite, puede ser buy o puede ser beat. Entonces, ahí tienes que coger una de esas tres alternativas. Las definiciones están hechas de la manera más básica posible. Muy fáciles de entender. Ya que también ayuda mucho el hecho de que cuando una palabra está escrita, es más fácil de entender que una palabra que es pronunciada. Por lo tanto, eso ayuda más. Y la forma en que he hecho este quiz es para que vayamos acostumbrándonos ya a conocer los verbos irregulares, que son los más difíciles, y vayamos aprendiendo a utilizarlos dentro de una oración. Entonces, vamos a escoger la número 7. Por ejemplo, to force an object from a straight form into a curved or angular one. The alternatives are bend, ease, or are. So, you need to choose which one of those are. The correct ones. I mean, there's only one. There's only one that you need to choose. So, there is all the information for you to make your choice. Entonces, todas estas preguntas están hechas de manera muy básica, como decía, y para que sea fácilmente entendible. Un inglés fácil de entender. Y, además, ya que voy a hacer 10 preguntas, de estas 10 preguntas, evidentemente, ya la número 6, de la número 6 sería un resultado presentable. Evidentemente, hacia arriba mucho mejor, porque tiene 10 de 10 es el más 100% de éxito, de buen resultado. Pero, hay que seguir repasando los que se obtengan menos de 5. Ya, tienen que repasar más intensamente, ya que la estadística y la medición es ya a menos de 5, es seguir trabajando más intensamente para seguir superándose. Así que, en este momento estoy trabajando de nuevo en el computador básico de Windows 7, porque me ha costado mucho poder adaptarme al nuevo computador, ya que tiene solo programas nuevos y todos los programas nuevos son para yo poder trabajar en esto, se requiere de un dinero mensual para yo poder agregar estas aplicaciones. pero, existe una que puede ser gratuita, pero eso sí, que no tiene la forma de yo poder grabar en la, de yo poder grabar en los videos. No, no trae esa aplicación. Entonces, estoy viendo la posibilidad de hacer un video aparte con una cámara y luego ahí con sonido agregarlo a esa aplicación. Pero todavía tendría que probar cómo hacerlo para tratar de, ya con una imagen, poder seguir haciendo estas instrucciones, estos entrenamientos de inglés, ¿cierto? que hacemos básicos para poder aprenderlo más fácil. Hice 10 preguntas y el video va a ser un poquito más largo y hasta la número 10, ¿cierto? Que ahí dice to risk money on the result of an event or a competition such as a horse race in the hope of winning more money. The alternatives are bid, bet or become. Ahí pueden ver, ¿cierto? Tenemos esa última pregunta. Y bueno, como les decía, estoy en el computador antiguo, ya que todavía no puedo encontrar una manera de conseguir una aplicación para seguir haciendo este programa de Movie Maker, ¿cierto? que en su época era gratuito y fue muy útil. El programa se terminó, Microsoft creo que lo terminó de aplicar en 2012. Así que ahí estoy buscando una fórmula de poder hacerlo bien y que no salga, no tenga costo. Así que muchas gracias por ver los videos, espero que les vaya bien en el test en el quiz, pequeño quiz y no se olvide suscribirse los que no están suscritos muchas gracias a los que si están suscritos y los que se van suscribiendo me ayudan muchísimo y dedito para arriba los likes y la campanita para las notificaciones Thank you very much and see you soon Bye bye